Hoy estamos en la Cámara de Comercio de Pasto haciendo el gran lanzamiento de la Idiatón por el trabajo decente de la mano con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Juventud. Hoy estamos escuchando distintas voces de emprendedores juveniles y en definitiva ellos explicándonos y dándonos cuáles son estas apuestas importantes para apostarle al emprendimiento. Estamos convencidos del potencial creativo innovador de los y las jóvenes de Pasto, por eso decidimos junto con la Consejería Presidencial de la Juventud hacer de Pasto el inicio de la segunda versión del Idiatón por el trabajo decente. Estamos buscando a jóvenes entre los 15 y los 28 años con ganas de impactar positivamente a Colombia, pueden presentarse individual o colectivamente y elegir alguna de las categorías que están dentro de esta convocatoria, pueden ser los empleos verdes, cerrar las brechas de género, el emprendimiento juvenil o esas transiciones de la economía informal a la formal. Es importante, hoy mirábamos la presentación de artistas también de lo que es el Carnaval de la Alegría Estudiantil de las diferentes instituciones educativas y seguimos ya cumpliendo con todo lo que se construyó participativamente por parte de los jóvenes en el Plan de Desarrollo Pasto, la Gran Capital. Para mí, como ya lo había mencionado, el Idiatón por el trabajo decente me cambió la vida y me permitió tanto conocer Bogotá, conocer Suiza, participar en diversos eventos y también me motivó a seguir impactando y transformando iniciativas de emprendimiento juvenil. Entonces, por eso también los invito a que todos participen, realmente el formulario es muy sencillo, la forma también de inscribirse, de mandar la propuesta es re fácil, entonces los invito a que todos participen, todas las iniciativas son válidas y podemos cambiar el mundo con esto.